El 24 de febrero de 1955, la Asociación de Jesús Nazareno de los Milagros del Templo del Señor San José instituyó la procesión llamada del silencio, con el fin primordial de preparar espiritualmente a los católicos de Guatemala para sus deberes con la Santa Iglesia durante la Cuaresma y la Santa Semana Mayor. Se tomó como referencia para la misma el amanecer del primer jueves de cuaresma, después de haber permanecido la venerada imagen del Soberano Señor de los Milagros durante una velación todo el jueves anterior a la procesión, en el altar mayor del templo. La característica principal de este cortejo es la sencillez que rodea al Nazareno de los Milagros, dando un recuerdo verdaderamente de penitencia, lo cual contrasta con el Congreso Procesional del Domingo de Ramos. Esta procesión se creó con la costumbre de rezar el Santo Viacrucis en el transcurso de la misma, para lo cual familias herejían bellos altares en las puertas principales de sus hogares. A pesar del pasar de los años y los cambios que ha sufrido la procesión, esta tradición del ejercicio del Santo Viacrucis se mantiene hasta nuestros días. La procesión se mantuvo inalterable durante los siguientes años, hasta en 1972, ante el crecimiento desmesurado de la capital guatemalteca. La inseguridad obligó al rector del templo de esa época, al reverendo padre Tomás Barrio Sánchez y a la asociación, determinar cambiar el horario y el nombre de la procesión. Se realizó a partir de ese año durante la noche del primer jueves de cuaresma, en compañía de una selecta banda de música que interpretaba sentidas marchas fúnebres, siendo el nuevo nombre Procesión del primer jueves de cuaresma. Fue impresionante ver al soberano señor de los milagros recorrer las calles de la ciudad guatemalteca aquella tarde del jueves 4 de marzo de 1976, entre los escombros de Ripio, un mes exacto después del terrible terremoto del 4 de febrero. Entre lágrimas y sollozos a su paso, el rey del universo llevó consuelo y esperanza a un pueblo notablemente herido. Este año 2021, tal como todos los años, sus devotos llegaron a postrarse ante sus pies de la consagrada imagen. La procesión fue suspendida por la pandemia del nuevo milenio y se retomó la solemne velación. Se elevaron plegarias y lágrimas rodaron por nuestra patria, por nuestras familias y por el cese de esta enfermedad en todo el mundo. Así se vivió el primer jueves de cuaresma con el soberano señor de los milagros. Para Viva la Mañana, José Manuel López Rivera.